De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos los agustinos? ¿Cómo estuvimos? San Agustín, qué lindo, qué lindo, qué ejemplo de vida Así que acordémonos pues De pedirnos que nos ayude junto con su mamita A pedir por todos esos descargaditos que tenemos en nuestra familia A lo mejor yo estoy descargadito Y dirás tú, bueno Pero vas a volver, el Señor te está esperando Haz como Pedro Y cuando se está hundiendo Se le dice Señor, sálvame Y le levanta la manito Ese Pedro que lo negó Ah, ese Pedro que lo aconsejó como el mundo Que en un momento le dice No Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y que le dice Jesús a ese Pedro Su amigo Atrás, Satanás Piensas como los hombres, no como Dios ¿Cuántas veces tú das un consejo Guiado por el mundo Y no por Dios? Por llevarla de abajo, me dice Para tenerme en la buena No, no Así que, bueno Y ya, levantó la manito Y el Señor lo levantó Y le dice Hombre, poca fe, vamos Adelante Eso te dice a ti, te dice a mí Y qué mejor que Agustín entenderlo Así que él goza Y sabe la diferencia que había Entre vivir con el mundo Llevándose por el mundo A cómo era ahora vivir con el Señor Así que él te va a ayudar Porque él quiere que tú vivas así también Como él está viviendo Bueno, y hoy día también Tenemos otro ejemplo Muy bien La muerte de Juan Bautista El primo de Jesús ¿Ya? El primo de Jesús Que fue Iba adelante el Señor Preparando el camino Diciendo a la gente Que se convirtiera ¿Ah? Soy la voz que predica en el desierto Porque la gente no lo ¿Ah? No lo tomaba mucho en cuenta Pero había un hombre Que sí que lo respetaba Y que Sentía que Juan Bautista Era un gran hombre Ese era Herodes Pero Pero hay un Pero ¿Ya? Y vamos a ver aquí Un poquito Lo que nos dice Nuestro libro Hoy celebramos El martirio De Juan Bautista Y eso nos permite Descubrir Algo muy importante Los que se dejan llevar Por el Espíritu Santo Son fieles A sus convicciones Hasta la muerte Pero Los que rechazan Las inspiraciones Se terminan Destruyendo Lo bueno Que hay en el mundo Aquí vamos a ver el ejemplo Cuando uno es Fiel Como fue Juan Bautista Por el Espíritu Santo Que Le dijo A Herodes Que lo que estaba haciendo No correspondía Aunque Le iba a costar la muerte Y por otro lado Ya El Herodes Que no estaba Inspirado Sencillamente Destruye Lo bueno que hay Porque se deja llevar Por Sí Pues El que no está inspirado Por Dios Está inspirado Por Satanás Y mira lo que dice Más adelante Porque admiraba Herodes A Juan Lo protegía Lo consultaba Y lo escuchaba Pero no podía negarse A entregar La cabeza De Juan Para no quedar Mal Delante De los invitados Hasta ese momento Herodes Respetaba Juan Sin embargo La palabra Del profeta No había logrado Llegar Al corazón Donde se toman Las decisiones Más Importantes Ahí Tenía Más poder Las habilidades De una mujer Que se llevó A asesinar A Juan Él Sabiendo Lo que era Juan Y la mujer Enojada ¿Por qué? Porque le estaban Diciendo Que no estuviera Ahí con él Iba a perder El palacio Iba a perder Todo Ya Logra seducir Con un baile A Herodes La hija Va y le dice Madre Que pido Me ha dicho Herodes Que me da Lo que quiera Y la madre Para deshacerse De Juan Le dice La cabeza De Juan Y ahí está Esa decisión De Herodes Quería A Juan Respetaba A Juan Pero delante De los invitados Había dicho Que lo que quisiera No podía quedar Mal frente A los invitados Ahí hay que Reconocer Un error Es lo que debes Haber hecho Yo te dije Lo que quieras Pero no Eso no Porque ese hombre Es bueno Y todas las cualidades Aunque sus invitados Todos le dijeran Que no Se enojaran El respeto humano Le doy el gusto A los demás Y no al Señor Así que hoy día Hermano, hermano querido Quedémonos Con esta enseñanza ¿Somos Herodes Que nos dejamos llevar Por los demás Y no por lo que yo creo? ¿O somos como Juan Que llevamos al Señor Hasta la muerte? Así que hermano, hermano querido Hoy día Digámosle Señor Ayúdame a ser consecuente Y a no dejarme llevar Por el respeto A los demás El respeto humano Que me lleva A dejar De ser tu fiel Discípulo De a poco Me mostraste tú El camino De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste tú Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto Y a poco 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 Se me abrieron Los sentidos Y al fin Yo comprendí Que estabas vivo Porque tú Tú cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De a poco De a poco De a poco Me mostraste tú En medio En medio Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Gracias por ver el video